Lo asaltaron y lo vinieron a dar aquí al chocón. Estamos ubicados en este momento en el sector de la reconocida vía Puerto Viejo, el rodeo conocido en la vía del cementerio o la U, donde fue encontrado este camión que transportaba cemento, fue sustraído, se llevaron el cemento y lo han dejado acá en este sector el carro abandonado. Vamos a conversar con uno de los propietarios del cemento y del camión, también del tráiler. Chicho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí, hermano, aquí reportando porque en realidad nos robaron este carro lleno de cemento y lo trajeron al chofer amaneatado y que llegó hasta aquí. Y ahí viendo, llegaron los señores agentes de la policía a socorrerlos y pasó lo que pasó. Y ya como ya no se puede hacer nada, que poner la denuncia en la fiscalía nada más. ¿Este carro de dónde venía con el cemento? Este carro viene de Guayaquil, sino que justo le tocó ir a Calderón, vino y regresó. Y le pasó ese inconveniente al señor chofer. Pero si nos cuento un poco más de cómo fue el momento, cuántos sacos de cemento venían. El carro venía 480, lo atracaron, lo cerraron un carro y unas motos y lo atracaron al chofer. Y como la mercadería viene asegurada, por un lado mejor es conservar la vida del chofer que lo que se perdió. Porque lo que se perdió viene con seguro, compañero. ¿El cemento en qué fue transportado? ¿Cómo lo transportaron ellos? ¿Tuvieron que tener algún camión también? Claro, se mete en alguna guardarraya, lo mete y lo tenía manateado al señor, pues, amarrado y ya pues vino aquí a dejarlo por aquí. ¿El robo a qué hora fue exactamente? El robo me imagino que hubiera sido en la mañana que le han de haber robado al señor. Golpe de 8, 9 y ya pues listo todo eso. Este es el vehículo tipo trailer que ha sido, fue robado, fue llevado hacia alguna guardarraya, como nos dice el propietario del cemento y del vehículo. Y se llevaron todo el cemento, alrededor de 480 sacos de cemento, equivalente a más de 3.500 dólares. ¿Es el perjuicio? El perjuicio es más de 4.000 dólares. El carro fue robado y sustraído la carga y lo dejaron botado aquí. Y bueno, estamos esperando el parte policial para ver cuáles son las medidas a tomar. Bueno, ¿la viva del chofer está salvo? Sí, le golpearon, pero está tranquilo y está salvo. Van a hacer todo lo que pide que la policía haga su trabajo, ¿no? Claro, que realice las investigaciones del caso y que tome las medidas sobre el lugar, porque el lugar está un poco desolado y es súper peligroso.